¡Chishun! ...con doble de crema, sombrillita, dos cerezas que lanza a la derecha, como en la licía. ¡Tres! ¡Joder! ¡Nivel tres, dieciséis besotes ya! ¡Chishun el primero! ¡Muchas gracias, Chishun crack! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La buena desinformación! ¡Bueno, bueno, 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 Indiaco! ¡Dieciséis besotes, nivel tres! ¡Muchas gracias, Indiaco crack! ¡Gracias! 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 ¡Flipas! En fin, vale, pues eso. Hoy lo tengo que hacer rapidete, ¿vale? Tengo un montón de noticias. Hoy la verdad es que tengo un montón de noticias, así que voy a ir del tirón ya. Voy a entrar al trapo ya mismo, ¿vale? Hoy no os va a dar tiempo ni a pestañear, así que si queréis comentar noticias tiene que ser mientras que yo las leo, mientras que yo las leo, ¿vale? Tengo la visita del técnico del frigorífico Ya sabéis que me está dando problemas otra vez más Me ha dicho que viene entre las 11 y la 1 Un rango Cortito, para que yo Digo, bueno, pues puede llegar a las 11, puede llegar a las 12 O puede llegar a la 1, no lo sé Y luego tengo dentista, antes de El programa de por la tarde, ¿vale? Así que el programa de por la tarde Lo mismo lo empiezo 20 minutillos tarde No lo sé, depende de lo que me retrase, porque es una revisión Normal, anual, y me toca ya ¿Vale? Entonces, depende de lo que Me retrase un poquito con el dentista, pues lo mismo empezamos 20 minutos Esta tarde, que hoy toca otra vez probar un montón de demos Que ayer solamente probamos 2, hoy quiero probar Por lo menos 3 o 4, ¿vale? Y el Capitán of Industry, que me tiene agobiado Todo va a suscribirse, que así la retrasamos No, 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 hoy sí estoy temprano ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Hoy traigo la noticia de Costa Rica Al inicio, ¿eh? Te tengo que seguir En Insta, sigue subiendo fotos desnudos Por supuesto, los letes, o sea, yo es que si no subo fotos desnudos No soy yo, todas las fotos que tú veas mías, estoy desnudo Y hasta ahí puedo leer, ¿vale? Tu imaginación es la que tiene que hacer el resto Venga, gente, vámonos con la primera noticia Que esta vez abrimos con Costa Rica Ingreso de tropas rusas a Nicaragua Deja a Costa Rica en línea de fuego Dice un experto Que no sé qué experto será Dice Preocupante y peligroso para Costa Rica Así definen dos expertos El hecho de que el ejército ruso ingrese a Nicaragua A petición de Daniel Ortega El ejército ruso ingresando a Nicaragua ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Por favor, que alguien nos diga cosas, ¿no? Dice, hace algunos días el presidente nicaragüense solicitó el ingreso de tropas rusas a su país Para preparar su ejército en varios temas Como ayuda humanitaria, entrenamiento, combate de crimen organizado Y manejo de catástrofes naturales O sea, es decir, que el ejército ruso ha entrado ¿Para qué? ¿Para entrenar? Es que no lo entiendo ¿Para entrenar a tropas rusas? No lo sé En este momento nosotros tenemos preocupaciones serias con Nicaragua Una noticia de Ortega invitó al ejército ruso a enviar tropas y equipo a Nicaragua Nosotros no tenemos ejército desde el 49 Imagínense cómo nos sentimos Preocupados y con mucha razón O sea, el ejército ruso está en Nicaragua Pegado a Costa Rica Y Costa Rica sin ejército En plan, o sea, si quieren invadir Costa Rica No hay nadie que se le oponga Como mucho un poco de policía Dijo Chávez en entrevista a la cadena de televisión De la voz de América Línea de fuego dice Respecto a la lista internacional, Sergio Araya Aseguró que eso deja a Costa Rica en una línea de fuego En medio de una situación que enfrenta a Estados Unidos con el país vecino A ver, sería muy escandaloso Sería muy escandaloso porque creo que Costa Rica tiene un tratado con Estados Unidos Que Estados Unidos es el que hace de ejército de Costa Rica De alguna manera, ¿no? Zemil, dime tú cómo va el rollo Pero creo que si atacan Costa Rica Estados Unidos tiene un tratado de ayuda, ¿no? Con Costa Rica militar ¿No? Es una alianza militar O sea, debería ir a Estados Unidos a ayudar Entonces ya sería una guerra directa Creo que va así Si va así, no os preocupéis Entonces no creo que pase nada El de la ONU, dice Zemil ¿El de la ONU el que debería ayudar? Bueno, pues es meterse directamente con la ONU También te digo, pero bueno Es un riesgo del punto de vista de seguridad Hay que entender esta solicitud de Ortega Y de Rosario Murillo En el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania Y la tensión que hoy experimentan De Rusia y Estados Unidos por ese conflicto El experto ve a Nicaragua Como una pieza de ajedrez en este conflicto Es probable que Vladimir Putin Ve a Nicaragua como un aliado En esta parte del mundo Contra Estados Unidos O sea, Rusia puede empezar a meter ejército Dentro de Nicaragua a muerte Y a partir de ahí ir avanzando ¿Cómo va esto? Los rusos sienten que la presencia indirecta De Estados Unidos y la OTAN En el conflicto que tiene con Ucrania De alguna forma tiene que nivelarse Y cómo lo quieren hacer Teniendo presente militar en el país Que está a escasa distancia geográfica De Estados Unidos Y ahora yo diría yo Ahora Estados Unidos ¿Sabes cómo se siente Rusia? Cuando le ponen bases de la OTAN cerca ¿No? Hostia, que se me cuela Rusia en Nicaragua Que lo tengo al lado Pues lo mismo decía Rusia Hostia, que se me cuela la OTAN en Ucrania Que lo tengo al lado ¿No? ¿Entendemos más o menos el rollo? También es verdad que Ucrania Está pegado a Rusia Y Nicaragua No está pegado a Estados Unidos Pero bueno, se entiende, ¿no? Nos afecta a nosotros Porque nos ponen una línea de fuego Como que dos bandas estén disparando Y una persona inocente Quede en la línea de fuego Es muy delicado Además de que tensa la relación A nivel regional Aquí opera aquello Que el enemigo de mi enemigo Es mi amigo De acuerdo con el politólogo La premura Con la que Daniel Oltega Está haciendo la invitación a Rusia Es preocupante Se estima que a partir de julio Se implementen las acciones Conjuntas entre Rusia y Nicaragua Que duren seis meses Que repito, lo mismo Simplemente es un entrenamiento militar Por su parte, Javier Sancho Quien se desempeñó Como embajador de Costa Rica En Nicaragua Afirmó que es preocupante Por varias razones Entre ellas porque Nuestro país no tiene ejército Dice Hay un peligro latente Por la presencia De elementos foráneos Muy cerca de nuestras fronteras Ortega está acostumbrado A vivir en confrontación No es un estadista En el amplio sentido de la palabra Y eso también representa Un peligro para Costa Rica Según el ex embajador El pueblo nicaragüense Es un pueblo amigo Pero no así su presidente Ojo Basta con revisar la historia Y los últimos acontecimientos Las controversias Que nos hemos enfrentado En 2010 La invasión a la isla Calero Y las pretensiones de Ortega En algunos discursos Sobre según el recuperar Guanaceste Que supongo que sea un territorio De Costa Rica No podemos entender Los que vivimos acá ¿Cómo es que un país tan pobre Siga armando hasta los dientes Para pelear? No sabemos con quién No vemos la necesidad O sea que un país muy pobre Como Nicaragua Tiene una gran inversión militar Tiene una gran inversión militar Para pelear con Alguien No sabemos Los mensajes de Putin Diciendo que hay nazis En Costa Rica En 321 Ay Dios mío También dijo que hay que ver El objetivo que tiene Rusia De establecerse en Centroamérica Para molestar e inquietar La paz en la región Y mandar señales a Estados Unidos Lo mismo sí ¿Vale? Sánchez señaló Que por día Los vecinos nicaragüenses Tramitan cientos de solicitudes De refugio Por lo que no hay que descartar Que si hay tensión Por la llegada del ejército ruso Es probable que lleguen Más vecinos del norte Tenemos un problema muy serio Que es esta migración descontrolada Para un país 500 solicitudes de refugio diarias Es una carga sumamente pesada Y eso también es muy preocupante Las condiciones de Nicaragua Son muy difíciles Desde el punto de vista de trabajo Hay familias completas Que están migrando Hacia Costa Rica Los dos expertos Reconocieron que el país Debe estar alerta Mejorando los servicios De inteligencia y seguridad Pero también buscar Una cooperación Para atender el tema migratorio Tenemos que estar vigilantes Estar invocando La carta democrática Al Consejo de Ministros De la OEA El Tratado Interamericano De asistencia recícropa Reciproca Ya no sé ni hablar Y el Consejo de Seguridad De Naciones Unidas Considerando que Costa Rica No tiene ejército Añadió Araya Pues a ver Repito Si estamos de acuerdo En que Costa Rica Es territorialidad o militar De la ONU O de Estados Unidos Incluido No veo que esto sea más Que una especie de órdago Así en plan Para subir la tensión ¿Vale? En plan Hago esto y ya ¿Vale? Pero no va a pasar nada más Si no es así Que creo que sí Entonces es posible Es posible Que Que Rusia Intente hacer alguna tontería Nicaragua Evidentemente Intentará hacer alguna tontería Con Rusia Veremos a ver ¿Vale? Veremos a ver Siguiente noticia Voy a piñón Voy a piñón Que tengo que hacerlo En una hora Desastre de excepción ibérica En su estreno En el mercado eléctrico Precio demasiado alto Por la excesiva producción De los ciclos ¿Qué ha pasado? Ayer entró por primera vez El corte de precio Del gas En la península ibérica España-Portugal ¿Vale? Era la primera vez Que se limitaba El precio del gas Por lo llamado La excepción ibérica Del precio de la luz ¿Vale? El precio de la luz Sigue el precio del gas ¿No? Entonces el titular dice Desastre de excepción ibérica En su estreno En el mercado eléctrico Precio demasiado alto Por la excesiva producción De los ciclos Vamos a ver qué ha pasado De excepción absoluta En gobierno Y algunos agentes Sorprendidos por los altos precios Del pool Y compensación A los ciclos Es decir Ahora ya El precio del gas Está limitado Tiene techo Pero la luz sigue estando cara Por tanto ¿Qué le está poniendo El alto precio de la luz? Si el gas ya está topado ¿Qué es lo que le está subiendo El precio de la luz ahora? No me digas El gas Está ahora a 40 Pero la hidroeléctrica Ha subido a 270 ¿Vale? O sea Ahora sube otra cosa ¿Vale? ¡Ay! ¡Ay! Que ha subido el precio de otra cosa ¿Vale? Si le han explicado El mecanismo de limitar El precio del gas Para la generación eléctrica Y lo ha entendido Es que se lo han explicado Mal Si ya de por sí Es complejo El mercado mayorista De la electricidad Ahora con un mecanismo De ajuste de precios Es el acabose Incluso para los más expertos Del mercado Este 14 de junio Se ha estrenado El precio del mercado mayorista Con el mecanismo de ajuste Todo comenzó Esta mañana Sobre las 9 y media El mercado ibérico del gas Publicaba Su precio del gas Para este mecanismo Es decir Con el que hay que compensar Los ciclos Dicho precio era De 80 euros El megavatio hora Todos los días Saldrá publicado Sobre esta hora Aproximadamente El precio A devolver Teniendo en cuenta Un coeficiente Del 0.55 Sería de unos 72 euros El megavatio hora Pero todo se ha torcido A la hora de casar El precio En el pool A las 11 y 45 El primer precio Medio del día Con la excepción ibérica A las 12 y 45 Publica O M I E El primer precio Medio del día Con la excepción ibérica Y suena la bomba del día 165,59 euros El megavatio hora Boom Como una bomba Ha caído el ministerio Que dirige Teresa Rivera Teresa Rivera Dios No sé qué me pasa A ver con la lengua Estoy No sé si es calor Todo el sector Se lleva las manos a la cabeza Llamadas por todos lados ¿Qué ha pasado? Se preguntaban los unos Los otros Una barbaridad de precios Las previsiones esperaban Un precio aproximado De unos 125 euros El megavatio hora Pero en el mercado De futuro ya avisaban Estaría por encima De los 155 Nadie entiende nada Y todo esto Sin conocer aún el precio A compensar Por los consumidores afectados Es decir A toda la generación de ciclos Por parte de los consumidores Acogidas a tarifas indexadas Y a la regulada OPUPC Precio de compensación Y de repente Unos minutos después Se conoce la otra bomba El precio de compensación La OMIE Comunica el precio medio De 59,27 euros El megavatio hora Llegando a la madrugada A 78 euros El megavatio hora Un precio directamente increíble Si los 165 Le suma A los 59 que quedan Un precio medio De más de 224 euros Megavatio hora Que es incluso 10 euros Megavatio hora Más caro Que el fijado Para este martes Lo que es lo mismo Un 5% más caro Por lo que finalmente El estreno de la acción Hibrica Ha sido una decepción Sobre todo Para los consumidores afectados Fuentes del mercado Señalan que Si no se hubiese puesto En funcionamiento El mecanismo de ajuste El precio del pool Se hubiese ido Hasta los 237 euros El megavatio hora Es decir Solo 13 euros Megavatio hora Más que con el precio Del pool de esta mañana Más la compensación Y es que buena parte De la culpa Es la alta generación Con ciclos combinados Que se van a dar Mañana La escasez del viento Y por tanto La generación eólica Hará que los ciclos Combinados Produzcan Más energía Según la OMIE Mañana se producirán 683 gigavatios hora De energía en el mercado 541 en España Y el resto en Portugal De esta forma Y con el precio medio De casi 60 euros Megavatio hora Y con la alta producción De los ciclos El coste de compensación Será mucho más alto De lo esperado Eh No sé ¿Por qué me tocan los huevos? Estoy de esta manera Con la luz O sea Es que de verdad No lo entiendo O sea Topamos el precio del gas Venga va ¿Qué es lo que está haciendo Que el precio del gas Que el precio de la luz Perdón Se desboque El precio del gas Que es que está carísimo La guerra de Ucrania No sé qué Vale Tapamos el precio del gas Sigue caro ¿Por qué? No es que Como ha habido poco viento Es que claro Se va a nublar No sé qué Y entonces Pues los precios De los ciclos La producción de los ciclos Pues es más Es que Yo no puedo hacer nada No entiendo nada Hay que sumar El aumento De la demanda eléctrica Para este miércoles La punta de generación Se va hasta los 39, más gigavatios Durante la tarde Aplicando un saldo De interconexiones De menos 4.500 megavatios Se va a una punta de demanda Final aproximada De 35.000 megavatios Esto es balance de generación Programada A ver El amarillo es Ciclo combinado Aquí están todos los tipos de energía ¿No? Dice Para que se haga una idea Los ciclos combinados Van a arrasar en el día de mañana Con cerca de un 40% De la generación Tanta producción Ha descolocado A propios extraños Que verán Cómo hay que compensar A los ciclos Una inesperada cantidad de dinero O sea Entiendo yo Que si la puta excusita es Que no hay viento Y no hay paneles solares Funcionando ¿Vale? Está todo parado Y las hidroeléctricas Pues tampoco De repente ¿Vale? Porque los pantanos Se han vaciado Hay que se han vaciado Los pantanos ¿Vale? Cuando haya viento Haya sol Y los pantanos Tengan agua Para meter energía hidroeléctrica Hidráulica Entonces El ciclo combinado No será Tan necesario Diariamente Y Que esté capado El precio del gas Servirá para puto algo O no servirá para puto algo Hay algo aquí que ponga gas Fuel gas Es el rojo Es nada Lo de arriba Nada No lo sé O sea Esto a mí Esto a mí que me lo explique Porque aquí ya no explica nada más ¿Vale? Si sabemos Que ha sido como muy caro todo Vamos a ver qué pasa Vamos a esperar que se estabilice Al final Yo lo que estoy viendo Ya escasez de viento Está todo nublado Es que yo que sé tío Yo al final lo que estoy viendo Es que A los oligopolios A pesar de que se les va a compensar El sobreprecio O sea Ellos en principio Van a seguir ganando lo mismo Pero bueno A ellos no les gusta Que se regule el mercado Ya sabéis El mercado se regula solo Esas falacias De los neoliberales Es que el mercado se regula solo Y la gente que sufra por en medio Que se joda Pero el mercado se regula solo Mientras yo me hago puto rico El mercado se regula solo Esta gente que les gusta mucho Decir que el mercado se regula solo Dice No les gusta que se regule el mercado Entonces dice A ver ¿Cómo podemos castigar Que hayan regulado el mercado? ¿Cómo podemos hacerle ver Que esto es una mierda? Vamos a hablar Con nuestros compañeros De la otra generación De energía Las hidroeléctricas Y vamos a decir Que ellos sean los que suban El precio A una forma descomunal Para que al final Aunque sea por culpa De otra cosa El ciudadano de a pie Vea que la factura Sigue siendo cara Hostia Han limitado esto Y no vale para nada Es más Estoy pagando más ¿Qué carajo pasa? ¿Verdad? Al final lo que Creo Creo Que lo que hay que hacer Es aguantar Ver A ver Si el gobierno Mete mano Y le da una colleja Y a quien le tenga Que dar una colleja Si es que se la da Porque con las puertas giratorias Yo ya no me fío Nada de las collejas De los gobiernos La verdad Porque los gobiernos Me parece que ya Están todos en las mismas Que los compañeros Si son las mismas empresas Las mismas Ya, ya, ya No, si lo sé Son las mismas empresas Pero bueno Por eso me digo Compañero de otro departamento Me refería Ya digo yo Que no se olvida nada Dice Chishu Valdrá para nada Buena Jucamoga Entonces Habrá que aguantar A ver si A ver si Se estabiliza esto Y Termina por funcionar Porque es que En serio Me entran ganas De quemar sedes De Iberdrola Sedes de De Gas Natural Y sedes de Endesa ¿Vale? O sea Quemar sedes Porque parece ser Que lo único que va a funcionar aquí Es salir con las antorchas ¿Vale? Porque es en plan Ah vale Que no le vais a hacer caso A los políticos Porque cuando ellos Terminan de gobernar Tanto PSOE como PP Van y se sientan A los consejos de administración vuestros Bueno pues entonces Vamos a hacer una cosa Como no vais a hacer caso A los políticos Vamos a salir nosotros Con antorcha Y vamos a quemar Las sedes Pero no solamente las sedes Vamos a quemar Los coches de lujo Vamos a quemar Vuestras viviendas de lujo Y vamos a quemar también Los bancos Que tenéis el dinero Con el dinero dentro ¿Vale? Y cuando ya estéis La puta mierda llorando Entonces diréis Ay vale Vale lo regulamos Jucamoga Diez besotes Muchísimas gracias Besote enorme Muchísimas gracias Por seguir apoyando el contenido Mira lo que pasó Con la gasolina Suba dos euros Y pusieron lo de los 20 céntimos Y sigue subiendo Lo dijimos ayer Creo que fue El precio de la gasolina Estaba muy alto ¿Vale? Estaba llegando a dos euros Y dijo el gobierno Vale voy a subvencionar 20 céntimos Bajó un día Y al siguiente rebotó Y volvió a recuperar Los 20 céntimos O sea La gasolina Que ya estaba a dos euros Ahora valía Dos euros veinte Pero como el gobierno Subvenciona veinte Se quedó en dos euros Y las gasolineras Siguen cobrando los dos euros Que por cierto Traigo una noticia Relacionada con eso De la gasolina Luego la vemos ¿Vale? Con antorchas Que las bombillas Consumen luz Dice Chizun Antorcha Antorcha En fin Dicho esto Voy rápido Pero me entran ganas De explayarme aquí bastante Y cagarme el todo Siguiente noticia El fiscal ¿Vale? Vamos a hablar de Españita De los timos Del Ayuntamiento de Madrid Mascarillas y estas cositas ¿Os acordáis? El fiscal ve irrelevante El modo en el que Luis Medina Accedió al ayuntamiento Y descarta Trato privilegiado O sea El fiscal El que supone Que está acusando a este hombre El que supone Que tiene que pedir penas De prisión ¿Eh? Para este hombre Y para los políticos Ve irrelevante El modo en el que Luis Medina Accedió al ayuntamiento Y descarta Trato privilegiado Hombre, no Que le escribiera A no sé quién Del ayuntamiento Y le diera Al primo del alcalde Y que el primo del alcalde Le diera el email De alguien dentro del alcalde Y que escribiera un email El oye, vengo de parte De Almeida El primo de Almeida Nada, hombre Todo eso es irrelevante Por favor No hay trato privilegiado Ni absolutamente nada O sea Cualquiera de nosotros Podríamos haber entrado De la misma manera Exactamente ¿Vale? Dice La fiscalía de Madrid Considera irrelevante El modo en el que Luis Medina Y Alberto Luceño Accedieron al ayuntamiento De Madrid Para la venta De material sanitario Y sostiene que Sin ningún género de dudas Los investigados No recibieron ningún Trato privilegiado Por parte De ningún responsable Municipal Así consta en el escrito Que tuvo acceso a Europa Press Dice En el escrito La abogada de Más Madrid Considera esencial Tener acceso a las llamadas Para alcanzar un total Esclarecimiento de los hechos Y de las personas Que en ellos intervinieron Bien como autores Bien como cooperadores necesarios O cómplices Así como De los delitos cometidos O sea Una política de Más Madrid La abogada Mejor dicho De Más Madrid Ha dicho Oye Hay que acceder a las llamadas Para ver Qué dijeron exactamente Y a ver cómo accedieron Y el fiscal El que se encarga De querer que estas personas Sean condenadas Dijo ¿Para qué vamos a acceder A las llamadas? Es irrelevante Eso es irrelevante Vamos a culpar El delito en sí Pero el modo De cómo accedieron Es completamente irrelevante Para este fiscal No hay ningún tipo de duda Que conste Que no es el abogado defensor Voy a decirlo con jerga Que no es legal Es el abogado atacante Para que me entendáis Me gusta llamarlo así Si uno es el abogado defensor ¿Cómo es el otro? El abogado atacante Yo me lo imagino Como una lucha de boxeo Un abogado defiende Y el otro ataca Pum pum Pues igual Entonces Para este abogado ¿Vale qué abogado? Para este abogado No pasa nada Para qué vamos a acceder A las llamadas No vaya a ser No vaya a ser Que se escuche Algo que no queramos escuchar No vaya a ser Que escuchamos algo Que no queramos escuchar O sea Cuando el fiscal El que acusa ¿Vale? No quiere Que la policía Intervenga a las llamadas Me pica el culo ¿Vale? Me pica el culo El fiscal está untado aquí Hasta el cielo de la boca ¿Vale? En su pronunciamiento El fiscal expone Que de las declaraciones prestadas Hasta la fecha Como de la prueba documental Se infiere Sin ningún género de dudas Que los querellados No recibieron ningún trato privilegiado Por parte de funcionarios Del Ayuntamiento de Madrid O sea Está cuando el fiscal actúa Como abogado defensor Malo ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta Como el fiscal dice Los querellados No recibieron ningún trato privilegiado Por parte de funcionarios Del Ayuntamiento de Madrid Es el fiscal El que acusa ¿Vale? No es el defensor Eso que lo diga el defensor Dice Oye Mis defendidos No recibieron ningún trato privilegiado Por parte del Ayuntamiento de Madrid Y tú dirías Normal Es el defensor ¿Qué va a decir? Pero el que acusa Que diga lo mismo Es como Hostia Que guay Tengo dos abogados Uno aquí sentado Y otro en el banquillo de enfrente De puta madre ¿Sabes quién? Por el contrario Afirma que ha quedado acreditado Que Luis Medina habló Con Carlos Martínez Almeida Cuyo número Obtuvo de una amiga común En referencia A la directora De la Universidad CIS Y antigua profesora Del hijo menor De Natia Bascal María Díaz de la Cebosa Diligencias inútiles Según la fiscal El primo de Almeida Trasladó El objeto de la llamada A Matilde Duarte Coordinadora General De la Alcaldía de Madrid Y que ésta Le dijo que podía dirigir Su oferta al mail Habilitado para ello Una dirección pública Y genérica Del Ayuntamiento de Madrid Sí, claro La tiras ahí Pero ya sabes Que vengo de parte de Es que no me jodas Continúa el fiscal Exponiendo que Carlos Tramitó el anterior mensaje A Medina Y que éste escribió Dos veces A dicha dirección De correo electrónico Y que desde la Coordinación General de la Alcaldía El mensaje fue remitido Como el de otros destinatarios A la Coordinación General De Elena Collado De este modo El representante Del Ministerio Público Insiste en que ya Todo esto debe ser suficiente Para desestimar Dicho recurso Pero agrega Que a ello Se une la manera En la que los querellados Accedieron a las personas Responsables del Ayuntamiento de Madrid En un contexto En que las administraciones Esperaban con ansiedad Cualquier oferta De material sanitario Son irrelevantes Por la investigación De los delitos Objeto de la causa El fiscal subraya Que dichos delitos Se cometieron posteriormente A estos contactos previos Por lo que los mismos Carecen de cualquier relevancia penal Por todo ello Recalca que las diligencias Solicidas por más Madrid Son claramente inútiles Y en consecuencia Han sido denegadas Por el instructor de procedimiento Pero en el caso De que tuvieran alguna utilidad Recuerda que el secreto De las comunicaciones Es un derecho fundamental Consagrado en la Constitución O sea El fiscal defendiendo A estos dos tíos El fiscal Que es la acusación Defendiendo a los dos Y es que lo que no se da cuenta El fiscal Es que no estamos juzgando Que hayan ido a un email O hayan ido a otro O hayan pasado por una persona O hayan pasado por otro Es que venían De la manita Del alcalde De Almeida Esta gente Ahora en cada llamada Y en cada email Podían decir Oye que me ha dado No sé quién Primo del alcalde Tu correo Para que te mande esta oferta Que seguro te interesa mucho Y eso en inglés Tiene un nombre A ver si me acuerdo Cómo era Era drop naming Drop naming Creo que es O al revés Name dropping Creo que es drop naming ¿Vale? Eso significa Cuando una conversación Sí, bueno Porque ayer estuve Con Perro Sánchez Presidente del gobierno Tomando una copa Y bueno ¿Qué tal te va Con tu familia? Porque me acordé de ti ¿Qué tal te va Con tu familia? No es relevante Pero lo estoy dejando caer Para darme importancia ¿Vale? Para dármelas De Hander ¿Vale? ¿Qué pasa? Meteor Vice Studios ¿Cómo estáis? Te escucho de fondo Aquí mientras curro Que vaya bien Gracias tío Oye ¿Le pasaste a mi moderador El nombre del juego Que tenéis por ahí Las demos? Porque a mí No me ha llegado nada todavía Si no Mándamelo por privado Por un susurro de De Twitch O de Discord ¿Vale? A ver si le echamos un vistazo Estos días ¿Ok? Se lo dije ayer Vale Pues supongo que le preguntaré Y encima luego Te lo dejo en Discord si quieres Vale, gracias Déjamelo por Discord tío Y encima luego No solo soltar el nombre Sino también Que haces algo para él Claro No me jodas No me jodas O sea Tú ya vas de la manita Diciendo que eres Amiguito del alcalde De alguna manera ¿Vale? Eso Eso tío Es tráfico de influencias Cojones Eso es Enchufismo de toda la puta vida ¿Vale? O sea que sí que es relevante Lo que había en esta llamada ¿Vale? El fiscal haciendo defensa En fin Bueno ¿Qué vamos a hacer? Siguiente noticia Gazprom da otro paso Y reduce en un 40% El suministro Que conecta con Alemania Un 40% No lo corta del todo Dice Supondrá Según ha anunciado La gasista rusa Que en lugar de bombear Unos 167 millones De metros cúbicos De gas por día La capacidad se reducirá Hasta los 100 millones Otro paso más En plena invasión De Rusia a Ucrania Estos problemas supondrán Según Gazprom Que en lugar de bombear Unos 167 millones Bombé en 100 El gasoducto por parte de Rusia A Alemania Llega a través del mar Báltico La empresa rusa No ha aludido Razones políticas ¿Vale? Por tanto nada Dice Polonia Bulgaria Finlandia Países bajo Dinamarca Han sufrido estos cortes Derivados de un nuevo sistema De pago Con el que el presidente ruso Putin Quiso castigar A los gobiernos Que habían adoptado Sanciones contra Moscú A raíz de la ofensiva Militar en Ucrania En principio No dice mala noticia ¿Vale? Pero esto es para que veáis Cómo van cerrando la llave Poco a poco Ahora Alemania no se atreven A cortarse del tirón ¿Habéis visto? Que a Alemania no se la cortan del tirón No están pagando en rublos No están pagando en rublos Pero no se la cortan del tirón Qué curioso Qué cachondos A mí me soltó uno Que trabaja para Sánchez Y el tipo era un periodista Que sigue al presidente Pero no trabaja para él Bueno, claro Esto La moral de más de uno Y Alemania cerrando Centrales Nucleares ¿Las está cerrando? ¿O las está poniendo mantenimiento? Tú imagínate que el capitán De la plataforma te dice Ahora produzco un 40% menos Que en el capitán La plataforma te dice Ahora produzco un 40% menos Ah, la plataforma Vale Simios el Sabanitas No está haciendo su trabajo Yo ahí lo dejo ¿Verdad Indiaco? Aquí hay algo que está fallando En fin Siguiente noticia Cada niño Hostia, esto os va a gustar Cada niño cuesta 672 euros al mes Y miles de familias no llegan ¿Os acordáis que más de una vez Hemos hablado cuánto puede costar Aproximadamente Tener un crío O una cría en casa? Bueno Ya hay un cálculo ¿Vale? 672 euros al mes Por niño ¿Vale? ¿Os acordáis esa frase Que a mí me la han dicho mucho ¿Cuándo va a tener niño? ¿Vale? A mí hay una frase Que me dicen mucho Que dice Si ellos se crían luego solos Digo ¿Cómo que se crían solos? Sí Tú los tienes Y se crían solos Digo Solo no cabrón Esos son prácticamente Dos cuotas de hipotecas Un niño te cuesta Dos cuotas de hipotecas Más o menos Dicen No puede ser que criar En España sea un lujo Dice el informe De la ONG Save the Children Que denuncia Que hay 900.000 hogares españoles Los más pobres Para lo que este coste Es inasumible Entiendo que Si tú no llegas Para pagar esto al mes Evidentemente Tienes que tirar de caridad Tienes que tirar de Bueno pues De pedir ropa A familiares y amigos O a caridad La comida es exactamente igual Etc Pedir bonos sociales Para luz Agua Alquileres sociales Porque no te da Para criar un niño O una niña El informe se llama El coste de la crianza Y señala que miles de españoles No dan paso Para ser padres o madres Porque no pueden afrontar Esas cantidades Yo soy uno de ellos Te lo digo de verdad O sea Hay una cosa Que está por encima De me apetece o no me apetece El niño Es me lo puedo permitir o no O sea yo cuando veo El coste que necesitas Para tener un niño Evidentemente digo Vale no se puede No se puede Vale Señala que miles de españoles No dan el paso Para ser padres o madres Porque no pueden afrontar Esas cantidades Además dice que para el 20% De los hogares Los que están en situación De exclusión social Es directamente imposible Incluso dedicando Todos sus ingresos a ello Por eso luego tenemos casos De gente pobre Vale Que tiene niños Y a veces más de uno Y eso es la puta ruina O sea al final te los ves ¿Qué? Yendo con el carrito Por los contenedores Para pinchar Las bolsas de basura Para ver que hay dentro O sea ¿Os parece normal Que haya gente así? Que de verdad O sea En 2018 la factura de la crianza Era de 587 euros mensuales Por niño En marzo de 2022 Fecha del estudio El alza de precios Del 11% Ha elevado el dato A 85 euros más al mes Alimentar, cuidar Y hacer crecer Al niño de la casa Incluidos sus juguetes Cuesta 672 euros Cuando te cuestan los gatos Y no tienes que pagar Escolaridad Verdad Los gatos salen mucho más barato Yo lo tengo calculado De cuánto pesan los gatos Porque más o menos Yo compro bolsas de comida Buena pero grande Y la compro siempre por internet Y el veterinario Las vacunas y eso Más o menos Yo lo tengo calculado Y vamos Ya te digo yo Que es una quinta parte de eso Al mes O sea No, al mes era incluso menos Al menos llega ni a 100 euros Dos gatos Los dos a la vez No llegan ni a 100 euros Y es menos Es que claro Ahora estoy tirando de memoria Porque lo tengo apuntado en Excel Pero es menos Marcela Madrid Vive al mes con 600 euros Y un hijo No puede pagar las clases extraescolares Y tampoco puede darle dinero A su hijo para ocio Evidentemente el niño Ni tiene clases extraescolares Ni tiene ocio Bueno, no tiene ocio de pago Me refiero No puede ir al cine No puede ir a comerse una hamburguesa No puede ir a comerse una chuchería O tomarse un Coca-Cola La mayoría de los gastos de la crianza Ha aumentado en el valor seminal Al de la inflación La alimentación ha subido un 13% La higiene un 9% La ropa y el calzado un 13% La higiene un 15% Sin embargo Las subidas más disparatadas Son en el capítulo de ocio y juguetes Un 25% Muebles y enseres Un 30% Sobre todo la de suministros energéticos Que afecta a toda la familia Y que ha subido un 53% Mari, vecina de Euskadi Dice que El gasto de la ropa se ha disparado Señala que en alimentación Tiene que recortar Y comer solo un día a la semana Pescado en vez de 3% Y en el ocio Señala que el cine es impensable Para edades de los niños Para la franja de 0 a 3 Y de 4 a 6 El gasto más importante Es el de conciliación Los gastos de guardería Canguros Escuela infantil Que representa Un tercio del dinero Madre mía Un tercio del dinero A partir de los 7 años La partida más elevada Es la de la alimentación Seis de Childen Dice que No tiene sentido Que se reciban menos ayudas Cuando los niños son mayores Porque es cuando Más dinero se necesita Mari Carmen vive en Andalucía Está separada Y con dos hijos Muchas familias como la suya Piden ayudas al transporte escolar La ropa Dice que tampoco llega Y que por eso Recurren a ropa prestada A los primos Y a la familia Seis de Childen Denuncia que en España Carece de políticas de apoyo A la crianza Comparables con el resto Unión Europea Las instituciones Tanto el gobierno central Como las comunidades autónomas Dejan solas a la familia En la crianza Se gasta aquí Un 1,3% Del PIB en ayudas En Europa Es el 2,3% De media Alemania invierte Un 3,4% Y Luxemburgo Es el país Que da la ayuda Más alta Con 3.420 euros Anuales por niño Que aún así No es suficiente Pero es una ayuda La organización Propone una ayuda De 100 euros mensuales Por hijo De forma universal Iba súper reducido Del 4% Para productos de higiene Menstrual Y pañales Ayudas conjuntas Entre comunidades Y gobierno central Y deducciones de impuestos Por hijo a cargo Son fórmulas Vale Pero no sé cuál es la perfecta Aún así No sé yo Si la solución Es seguir teniendo niños La solución Es seguir teniendo niños Más niños Más niños Más niños Es la solución No lo sé Si dejan de usar pañales Y usan paños Te ahorras solo Con esos 60 euros Al mes o más También ¿Alguien como he pescado Tres veces a la semana? Yo no Pero debería La vida en Luxemburgo Es hipercara Con esos 3.000 euros No te llega para nada A ver claro Ya es de las ciudades más caras Dos países más caros Vale Siguiente noticia El nuevo plan Vamos a lo que he dicho antes ¿Vale? Noticia que amplía El nuevo plan de salud Bucodental Incluye empastes gratis Hasta los 14 años En España La salud dental No entra a la seguridad social Al menos no entra En su enormísima mayoría Por eso Te ves gente Por la calle ¿Vale? Que está perfectamente Con unas cayolas Con unas muletas O que le han operado del riñón Pero Que tiene la boca hecha mierda Tú puedes tener la boca Podrida Oliéndote a dragón de comodo ¿Vale? Y con 4 dientes negros Cagados así Porque no tienes pasta Para arreglártela Porque la seguridad social No incluye la boca La salud dental Se considera Hoy en día En España Fuera de la salud universal Se considera un lujo Cosa que me parece horrible Que nos tengamos que permitir El dentista de nuestro bolsillo No es un lujo Gente No es un lujo Y empastes gratis Hasta los 14 años Me parece horrible Empastes gratis Toda la vida Al menos los empastes Salud bucodental básica Madre mía tú Ni los ojos Dice Ser Urbán Por ejemplo La vista Que parece tremendo Excepto en el Ayuntamiento de Barcelona ¿Sí? Creo que tampoco El psicólogo El psicólogo sí El psicólogo sí Lo que pasa es que Tienes que pedir cita Pero sí El psicólogo sí que lo incluye Lo que pasa es que lo incluye De forma muy laxa Y de forma muy chunga ¿Vale? Yo evidentemente estoy a favor De una salud universal Total, completa y global Que se pudran los seguros privados Que hacen todas estas cosas ¿Vale? En Barcelona metido en dentista Bien hecho Dice Dotado con 44 millones de euros El plan de acción bucodental Avalado este martes Por el Consejo de Ministros Ampliará la atención pública Relativa a la boca Y a los dientes A unos 7 millones de personas Homogenizando las prestaciones En todo el territorio nacional La cartera de servicios Ampliará a la población Infantojuvenil De 0 a 14 años A las mujeres embarazadas A las personas con discapacidad Y a las diagnosticadas de cáncer En la zona cérvico Cérvico facial Dice Creemos que es un plan Muy potente Que permitirá invertir De manera preventiva En cuestiones como Barnices de flúor De alta concentración Secadores de fosas Y fisuras Que impidan la aparición De caries Limpiezas de bocas O empastes En la detección definitiva Valoró la ministra de Sanidad Carolina Darias Las comunidades Deberán implantar Antes del 31 de diciembre La atención A las embarazadas A las personas con discapacidad Y a los niños De 6 a 14 años O como muy tarde El 30 de junio Del año Que viene A los niños de 0 a 5 años El plan Que será abordado mañana En las comunidades Del consejo Interrelatorial de salud Contempla revisiones Periódicas para niños Y adolescentes La determinación Del riesgo individual De caries Especialmente En los dos primeros años De vida Para establecer La periodicidad De las visitas Obturaciones de caries Más conocidas Y tratamientos de caries Y tratamientos de caries ¿Cómo te vas Me has dejando una cantidad De miles de euros Interesante De la salud Debe ser una excepcionalidad Ahora no podría Con esta norma Otra vez Y considera la gestión Ahora al Congreso De hecho Según ha explicado Darius En la rueda de prensa La ley establece Las excepciones Que habilitan La gestión indirecta Bajo la visión complementaria Y de apoyo Nunca sustitutoria Y siempre motivada Objetivamente Solo cuando no sea posible La gestión directa O sea Te está poniendo Las excepciones Donde Por no poderlo hacer De forma Con recursos públicos Tienes que contratar A una empresa privada Pero son eso Excepciones ¿Vale? Buena J ¿Vale? Entonces no sé No sé si funcionará Pero por lo menos Las intenciones son buenas ¿No? Dice Respeto Exquisito La competencia autonómica Bueno ya te he hablado Otras cosas ¿Vale? Eliminación de copago Universalidad del acceso A la salud Bla 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 ¿Vale? Me parece buena noticia ¿Lo van a cumplir? No tengo ni idea ¿Cómo lo vigilan? No tengo ni idea Lo iremos viendo ¿Vale? Unidas Podemos ya ha dicho Que no sabe si esto Realmente va a funcionar Para evitar las privatizaciones Entiendo por qué No hay medios de control ¿Puede ser? En fin Siguiente noticia Recordad que voy un poquito A piñón ¿Vale? Porque se supone Que a las once Viene el técnico del frigorífico Y no sé si lo va a cumplir ¿Vale? No sé si lo van a cumplir Pero yo estoy intentando Ir rápido ¿Vale? Y es que hoy tengo Precisamente hoy tengo Muchas noticias Estados Unidos aprueba La primera píldora Para tratar La alopecia Humo Realidad Calvos ya no van a tener Que ir a Turquía ¿Qué está pasando? La agencia de medicamentos De Estados Unidos Ha autorizado la venta Del fármaco Varicitinib Contra la alopecia Ponen a la mujer De Will Smith Que cabrones Que cabrones Por el chiste De... ¿Vale? En fin La FDA La agencia de medicamentos De Estados Unidos Ha aprobado un medicamento Llamado Varicitinib Terminado en B de Barcelona Como la píldora Para el tratamiento De la alopecia Areata severa Que afecta Más de 300.000 personas En el país Cada año La alopecia Que se produce Cuando el sistema inmune Ataca los folículos pilosos Provoca una pérdida De cabello En parches Temporal o permanente Que puede afectar A cualquier parte del cuerpo Y provoca angustia emocional Esta enfermedad Salió a la luz Recientemente Por celebridades Que la padecen Como la actriz de Hollywood Yada Pinkett Smith Y el congresista Ayanna Presley Ah, la congresista El acceso A las opciones Del tratamiento Seguras y efectivas Es crucial Para la cantidad significativa Estadounidense Afectada por la alopecia Sepera Esta medida Ayudará a satisfacer Una importante necesidad Insatisfecha Para los pacientes Con alopecia Areata grave Apunto Es que no sé Lo que es la areata grave A mi me interesa Pero la alopecia Se cura con resina Resignación Si el técnico Es medio político Seguro que no cumple Cebuliario Ay Dios Ojo Pero si lo has perdido Ya no vale Cachi Llego tarde Como que si lo has perdido No vale Porque no vale Entendido que si no Si deja de atacar El folículo piloso Vuelve a nacer pelo O no No lo sé Pregunto Varicitinib Fabricado por la compañía Farmacéutica estadounidense Elilili Y conocido por el nombre Comercial de Olumiant Pertenece a una clase De medicamentos Llamados inhibidores De la cinasa Dejanus Que sirven para tratar Enfermedades inflamatorias Ensayo clínico Dice su aprobación Para su uso Contra la alopecia Se basó en los resultados De dos ensayos clínicos Controlados y aleatorios En los que participaron Un total de 1200 De adultos con alopecia grave Cada ensayo Dividió a los participantes En tres grupos Un grupo de placebo Un grupo que recibió La dosis de 2 miligramos Todos los días Y un grupo que recibió Una dosis de 4 miligramos Todos los días Después de 36 semanas A casi el 40% De los que tomaron La dosis más alta Les volvió a crecer El 80% Del cabello Del cuero cabelludo Les volvió A crecer ¿Queda esto resuelto o no? Crece nuevo Claro Por lo que veo La areata grave Son zonas de calvicie En el pelo Como si tuviera operado Ay Dios Yo tengo la creencia De que todos estos nombres Lo pone el gato En el teclado Y lo que salga Pues Vale Volvió a crecer ¿Vale? El 80% Del cuero cabelludo En comparación con alrededor El de 23% Del grupo de la dosis más baja Y el 5% Del grupo de placebo O sea Lo impresionante es esto Que hubo un 5% Que estaban tomando Puto placebo Y ellos pensaban Que estaban tomando La dosis real Y de ese esfuerzo Les empezó a crecer El 5% Les empezó a crecer ¡Palo! Se queda probado El efecto placebo Gente Que es lo que se basa Todo el rollo De la homoterapia El efecto placebo ¿Tú te crees Que estás tomando algo Que funciona Y de alguna manera El cerebro ¡Ya! Hace que funcione ¿Vale? Esto es cuidado Que el efecto placebo Es real Lo que pasa Efectos secundarios De Olumiant Míralos No, no, no Gracias Zepil Que yo no lo voy a tomar Yo tengo un pelazo ¿Tú has visto esto? Zepil Mira esto tío Esto es impresionante tío Mira Mira Zepil Mira esto ¿Tú has visto esto? Yo me voy a tomar Olumiant Yo tengo que mirar Los efectos secundarios Miradlo a los putos calvos Ay Dios mío Los putos calvos Miradlo a los calvos Cabrones Calvo cabrón Pues eso William no va a tener Que pagar a más gente Ah, tener que pegar A más gente Sí, sí, está claro No pisco la homeopatía Es otra cosa No es placebo La homeopatía Es placebo Cerulban Claramente además Dios te bendiga Sí, sí ¿Cómo que la Cerulban dice Que la homeopatía No es placebo ¿Por qué dice eso? Cerulban Cuando alguien veo Que defiende la homeopatía Bueno, no sé Si la estás defendiendo Pero me da la sensación De que sí Corríeme si me equivoco Cuando alguien veo Que defiende la homeopatía Ya empiezo a pensar En sacar el gorrito de papel Cuidado Cerulban Que lo mismo tenemos Hoy gorrito de papel Cuando alguien defiende La homeopatía No defiende la homeopatía Ah, vale, vale Perfecto Pues nada Corríeme entonces ¿Por qué me dice Que no es placebo La homeopatía? Porque Tengo entendido O tengo la convicción Pero bueno Estoy dispuesto Estoy dispuesto a debatirlo Lo que pasa es que No tengo mucho tiempo ¿Vale Cerulban? Te invito a que escribas Tu argumentación De por qué no es placebo Está ante el placebo La medicina real No No está ante el placebo La medicina real Está entre el placebo Y más placebo Cerulban Lo voy a explicar muy rápido Porque me da la sensación De que no sabes Lo que es la homeopatía ¿Vale? Lo digo esto Viniendo de familia de médicos ¿Vale? O sea que Con el poquito criterio Que se me pueda dar Que no es mucho Porque yo no soy médico Repito Yo no soy médico Por tanto Yo no tengo tantos criterios Pero bueno Estando de familia de médicos Y tal Lo digo muy rápido Lo digo muy rápido La base de la homeopatía Es que yo cojo Un compuesto Que realmente cura Y lo disuelvo Entre mil litros de agua ¿Vale? El compuesto Lo disuelvo Entre mil litros de agua Luego cojo otra gotita De esa disolución Y lo disuelvo otra vez Entre otros mil litros De agua nuevos Luego cojo otra gotita Y luego lo disuelvo Entre otros mil litros De agua nuevos La teoría de la homeopatía Dice que cuanto más Lo disuelve Más potente es el efecto Cerulban ¿Vale? Ahora tu frase De Está entre el placebo La medicina real Empieza a perder sentido ¿A que sí? Te invito Te invito No te lo digo como Para criticarte a ti ¿Vale? Cerulban Es simplemente que Entiendo que la gente Que no sabe lo que es la homeopatía Diga Ah pues debe ser Que está entre la medicina real Es un campo ahí Que desconocemos Como si fuera Puta magia negra ¿Verdad? No No es magia negra ¿Vale? Es un timo Es un magufo Y es totalmente Efecto placebo Solamente si te fías de ello Pues te hace efecto placebo Que es esto No sabes Que te estás tomando una cosa Que no es nada Y de repente dices Ah me está curando magia ¿Vale? Esto es así ¿Vale? Borrito de papel incoming Sí ya lo estoy viendo venir ¿Vale? Cerulban Contéstame ¿Vale? A ver si te gusta lo que te he dicho Te ha quedado claro Si no lo sabías Dilo Dilo Oye pues yo no sabía Esto que me acabas de contar Esto me parece una cosa increíble Voy a investigar sobre ello Voy a averiguar más Y perfecto O sea que no pasa nada Joder que yo también aprendo de vosotros Vosotros aprendéis de mí Esto es reciproco ¿Vale? Yo es que en tu explicación No tienen en cuenta La memoria de la molécula del agua La memoria de la molécula del agua Muy importante Y esas disoluciones no son placebo Es un proceso distinto El placebo Es azúcar vendida Y administrada como placebo La homeopatía es un timo Y hay que diferenciarla del placebo Espérate Ser Urbán Porque aquí me has dejado Loco Dices que el placebo Es azúcar vendida Y administrada como placebo No es verdad Bueno No es verdad Espérate Porque yo también No quiero dar las cosas por sentada Como si yo tuviera razón absoluta ¿Vale? No tengo mucho tiempo Ser Urbán Repito Esta conversación Me parece interesante Me parece motivadora Pero es que no tengo mucho tiempo Intento hacerlo muy rápido ¿Vale? Porque es que no tengo tiempo Pero El efecto placebo El efecto placebo No tiene nada que ver Con el azúcar en sí Lo que pasa es que Cuando te dan píldoras Vacías Que no tienen medicamento dentro Las suelen rellenar de azúcar ¿Vale? Pero no significa que el efecto placebo Sean píldoras de azúcar ¿Vale? Significa que Una de las formas De darte un placebo Haciéndote creer Que tiene algo dentro Es metiendo el azúcar ¿Vale? Placebo puede ser cualquier otra cosa ¿Vale? Placebo puede ser cualquier otra cosa ¿Vale? Placebo es Hacerte creer Que estás tomando algo Cuando realmente no lo es Eso es placebo ¿Vale? Es El efecto placebo Lo estoy diciendo un poco divulgativo Y tengo prisa Y esto me hace no poder pensarlo bien Pero el efecto placebo Es algo así como Ver la reacción de tu cuerpo Ante la creencia De que estás tomando algo Que en el fondo no lo es ¿Vale? A ver como El efecto placebo Es el efecto que se produce Aquí en tu cerebro ¿Vale? El cerebro se piensa Que está tomando Una medicina para el cabello ¿Vale? Y realmente está tomando Una píldora de azúcar Pero no porque Le estés dando azúcar Podría no ser azúcar Podría ser harina Podría estar llena de arena Podría estar llena de mierda de caballo ¿Vale? Pero da igual Le meten azúcar Porque es lo más inocuo Y dice Azúcar y ya está Entiende Ser Urbán Que no es específicamente El azúcar ¿Vale? Lo que es el efecto El efecto placebo No hace referencia al azúcar El azúcar es un componente Que se mete por meter algo Es el efecto Que produce en el cerebro El pensar Que tú estás tomando una cosa Que luego no lo es ¿Vale? Efecto placebo Como engañar al cerebro Podemos resumirlo Como engañar al cerebro Por eso La homopatía Se basa en el efecto placebo En hacerte creer Que tú estás tomando Estás poniéndote una pomada Estás comiéndote algo Estás echándote una gota en el ojo Que tú crees que te cura Para ver si te cura Pero realmente No hay ninguna ciencia No hay ninguna medicina detrás Por eso Tu frase de Estar entre el placebo Y la medicina real ¿Vale? No es correcto Porque no se acerca Ni de lejos a la medicina real Nada de medicina real hay ¿Vale? Eh A ver El placebo se usa en estudios Para tener una población de control No es usar azúcar Bueno Más o menos lo que yo he dicho ¿No? Dice Serulban Joder macho Azúcar, harina o leche en polvo De igual lo que sea El placebo es su gestión psicológica Correcto Ahora lo he dicho perfectamente Y el placebo se vende como placebo El problema es que la hemopatía Se vende como medicamento De efectos reales Entonces estamos diciendo lo mismo Serulban Próxima noticia de Cevil Serulban Estamos diciendo lo mismo Estamos de acuerdo La hemopatía es un timo En el que basa Su funcionamiento En el efecto placebo Te dice que es medicina real Pero en el fondo Te está diciendo que es placebo Si te dijeran que es placebo Ya no funcionaría ¿Verdad? El placebo se basa en que tú no sabes Que es placebo Por eso aquí cuando dice Eh Que A ver Espérate Lo voy a buscar Eh Eh Un grupo de placebo ¿Vale? Un grupo de placebo ¿Por qué? Porque no sabían que estaban tomando placebo ¿Vale? Son Son dobles ciegos Ellos no saben lo que están tomando ¿Vale? El primer grupo de placebo Es porque no saben que son placebo ¿Vale? ¿Me entiendes? El placebo se basa en que tú no sepas que eres placebo ¿Vale? Creo que estamos diciendo lo mismo Serulban O sea es que yo creo que esto estamos de acuerdo ¿No? En fin Sigo para adelante Sigo para adelante Es que tengo prisa tíos de verdad Es que a mí me gustan mucho los debates Pero es que a veces no me puedo entretener tíos estas cosas Yo creo que está claro Yo creo que estamos de acuerdo Serulban Yo creo que estamos de acuerdo Eh Cerca Eh Estoy hablando de lo mismo Con la misma opinión Con palabras distintas Correcto Yo creo que estamos de acuerdo Eh Cerca del 45% de las personas del grupo de dosis más alta También vieron un crecimiento significativo De las cejas y las pestañas Ay Dios mío tío Eh ¿Me estás diciendo que diluir mil veces un medicamento en agua no hace nada? Me dejas loco ¿Verdad? Hay un diálogo Pues la gente de la hemopatía Hay gente que cree la hemopatía Que dice que eso sí que es verdad Que tiene memoria y no sé qué En fin Dice Serulban No La hemopatía no se basa en efectos placebo Se basa en pseudociencias Y en usar palabras científicas Bueno no pasa nada Serulban Más o menos estamos diciendo lo mismo Eh Con otras palabras Pero estamos diciendo lo mismo ¿Vale? Que yo sepa el placebo no se vende Solo se usa en estudios Claro A ver Te lo pueden vender Por ejemplo La píldora La píldora anti Antiembarazo Que se toma las chicas ¿Vale? Eh No tienen No tienen 28 pastillas Tienen Eh 30 O bueno no sé cuántas tienen ¿Vale? Porque durante Durante los días que no tienes regla Te tienes que tomar las pastillas normales Y luego vienen las de placebo Que vienen de un color distinta Pero tú te las tomas Para que el cerebro siga habituado A que siempre te tiene que tocar pastillas Y es bueno tomárselas de placebo también ¿Vale? Aunque no hagan nada Aunque tengan azúcar, harina o sal ¿Vale? Dentro Da igual ¿Vale? Eh Pero sí que tú sabes que son placebo Y te actúan como placebo Así que no actúan como un placebo Al menos creo que no Pero Bueno El placebo se puede vender como placebo En excepciones como esa por ejemplo ¿No? Pero sí en principio El placebo no te pueden decir Toma es placebo ¿Vale? Porque es que entonces Si es placebo Ya no hace efecto Eh Bueno Esto dicho Lo de las pastillas no es por eso Es porque tengan costumbre Tomársela todos los días Claro Sí, sí Pero bueno Se hagan placebo Se hagan placebo Aunque no hagan placebo Porque realmente no sé si hacen algo Porque para que sea placebo No te lo tienen que haber dicho Pero bueno Los efectos secundarios más comunes Incluyeron infecciones Del tracto respiratorio superior Dolores de cabeza Acné Colesterol alto Y aumento de la enzima Llamada creatinina fosfoquinasa Los tratamientos anteriores a la alopecia Incluían medicamentos tópicos rurales Pero estos se han considerado experimentales Y no se aprobó ninguno Eh Varicitinib Fue aprobado previamente Para el tratamiento de artritis reumatoidea Y durante la pandemia de coronavirus Su licencia se extendió El tratamiento de pacientes Y hospitalizados con COVID-19 Pues ya lo sabéis Calvos A por ello ¿Vale? Eh No son placebo Son ácidos fólicos Como suplemento Eh Lo de las pastillas de las chicas No son placebo Yo siempre había entendido Que eran placebo Tío El médico decía Y estas son las de placebo No sé qué Es lo que he escuchado Eh En fin Bueno Sigo hablando ¿Vale? Siguiente noticia Tres muertos Y 27 heridos En la reunión Entre demócratas Y republicanos Para debatir Sobre el uso de armas En Estados Unidos Eh O sea Se reúnen Para hablar de armas Y se tirotean Y hay tres muertos Y 27 heridos ¿Lo está entendiendo Estados Unidos ¿Cómo va? El rollo Se reúnen los políticos Para hablar de armas Sacan sus pistolas Y se matan entre ellos No es así como ha sucedido Pero parece un puto chiste Tío Una película de Tarantino O sea ¿Qué es esto? Dice La prensa internacional Ha notificado Hace escasos minutos Que ya asciende A tres muertos Y 27 heridos El balance De víctimas En la reunión Entre demócratas Y republicanos Para debatir Sobre el uso de armas En Estados Unidos Según los senadores Presentes en el debate Todo se ha desarrollado Con toda normalidad Y se ha mostrado optimista Pues ya se han acercado Posturas de cara al futuro Mandame el nombre Del medicamento Es para un amigo Ejem Ejem Ay Dios mío Los senadores fallecidos Han muerto Haciendo lo que más les gustaba Que era hablar de armas Y los heridos Han mostrado su deseo De recuperarse cuanto antes Para estar disponible De cara a la próxima reunión Muchos de ellos Ya están comprando armas Para presumir de ellas En el próximo encuentro Que se produzca El próximo día Daremos el tiro de gracia Al problema De las matanzas masivas Aseguran Joder La conclusión Tras horas de diálogo Disparos y muertes Es que en Estados Unidos No hay ningún problema De seguridad Y que se puede seguir Llevando armas Como siempre Esto Espérate Ah vale Esto es el mundo today Acabo de Acabo de darme cuenta Que es el mundo today Vale vale Uff Menos mal tío Que susto tío Digo no puede ser No puede ser Vale voy a seguir leyéndolo Porque ahora que sabemos Que es el mundo today Esto es un cachondeo tío No he dado cuenta Que era el mundo today Me la han colado Me la han colado Me la han colado Perdón 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 menos mal eh Menos mal eh Menos mal tío Menos mal porque me estaba Acojonando Digo pero tío Como pueden estar así De gilipollas tío Es que el mundo today Son buenísimos a veces tío Es que es brutal eh Mira que normalmente No me la cuelan eh Pero esta vez me la han colado eh O sea vamos a leerlo otra vez Como sabiendo que es el mundo today Vale Tres muertos y 27 Tenía una reunión Entre demócratas y vulgaros Para debatir sobre el uso De armas Claro cojones Es gracioso Además mira las declaraciones Que iba a leer ahora Porque ya estaba siendo Marcia totalmente vale Eh Mira que lo he dicho Para que luego digas Que no tengo criterio Porque lo dices Que lo has dicho tú Ah porque has dicho tú al principio Parece el mundo today Ah vale vale Dice la conclusión Tras ahora el diálogo Disparos y muertes Claro cuando yo estaba leyendo esto Digo esto ya no puede ser Es que en Estados Unidos No hay ningún problema de seguridad Y que se pueden seguir Llevando armas como siempre Los tres que se mostraban Más en contra Ya no están entre nosotros Se sinceran los senadores De los 27 heridos Prácticamente todos Han cambiado de opinión Y ahora están a favor De seguir como hasta ahora Sin vos ¿Qué te pasa con los comandos tío? Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Qué es el mundo today? El mundo today Es una página de noticias de coña Una página de noticias de risa ¿Vale? Desgraciadamente el debate No ha sido completo Ya que algunos senadores Se quedaron fuera de la reunión Porque no tenían armas Y los encargados de seguridad No les dejaron acceder al sitio El mundo today Son todas noticias de coña ¿Vale? Yo he notizado al mundo today Y mirad todas las noticias como son Dice Los agricultores Empiezan a regar sus cultivos Con vinagre de módena Para ahorrar tiempo al consumidor ¡Ja ja ja! Qué hijos de puta Almeida dice que Madrid Podrá combatir la ola de calor Porque guardó toda la nieve De Filomena En un almacén Para cuando hiciera falta El gobierno escalonará la pobreza de los autónomos Para que la caída En la miseria sea gradual Y asumible Mariano Rajoy Dará clase de oratoria Alberto Núñez Estos son los titulares del mundo today ¿Sabes? Ay Dios mío Es que Es que Es que esto es la polla Bueno en fin Siguiente noticia Ahora el de la gasolina ¿Vale? La gasolina está subiendo tanto Que varios países Van a investigar A las petroleras España no está entre ellos Bueno Bueno España no está entre ellos Pero a ver si en el futuro está ¿Vale? Varios países van a investigar a las petroleras A ver qué está pasando Dice Los 20 céntimos de subvención de la gasolina Han quedado de agua de borraja Cualquiera que acuda a una estación de servicio Con regularidad lo sabe El impacto de las ayudas Apenas duró una semana Y en España No es una excepción Otros países aplicaron medidas parecidas Para tratar de frenar la escalada Descontrolada de los precios del combustible Como reducir los impuestos que lograban Y también están viendo Como el impacto de su coste para los ciudadanos Apenas se ha dejado de sentir Por eso Estados Unidos Reino Unido Y Alemania Han decidido investigar a las petroleras Inflación artificial de los precios Dice Las autoridades De estos tres países Quieren investigar Quieren averiguar Si realmente los costes de producción Y transporte de la gasolina Siguen creciendo Y por tanto A las compañías petroleras No les queda más remedio Que hacer lo propio Con los precios de comercialización Para no incurrir en pérdidas O si por el contrario Están aprovechando Las rebajas fiscales Y subvenciones estatales Y el contexto económico actual Para mantener esas cifras altas De forma artificial Para obtener Más beneficios Lo que viene siendo Un oligopolio El primer país Que inició la investigación Al respecto Fue Estados Unidos En noviembre de 2021 Biden pidió a la Comisión Federal De Comercio de Estados Unidos Que averiguase Si las compañías de petróleo Y gas Estaban involucradas En una conducta ilegal Para elevar los precios De gasolina Según New York Times Esta investigación Aún sigue el curso En Alemania En la Oficina Federal De Cárteles Dijo el De Cárteles Dijo el pasado mes de abril ¿Cárteles? Sí, de Cárteles Oficina Federal de Cárteles Hay una Oficina Federal De Cárteles en Alemania Dijo el pasado mes de abril Que había iniciado Una investigación En el sector petróleo Para determinar Las razones de la evolución De los precios Además esta semana El Ministro de Economía Germano Acusó a estas compañías De no reflejar los beneficios De la reducción de impuestos A los combustibles En sus precios de venta Y lucrarse con las subvenciones Por último El pasado 11 de junio El Secretario de Estado De Empresa, Energía Y Estrategia Industrial Del Reino Unido Pidió a la Autoridad De Competencias Y Mercado Británica Que iniciasen La investigación similar Esto es lo que digo siempre Tú, cualquier gobierno ¿Vale? No puede dar ayudas Sin limitar Lo que quieres ayudar Esto es así Tú quieres dar 20 céntimos De ayuda al combustible Vale Tienes que limitar El precio del combustible Solo daremos 20 céntimos Por litro A las gasolineras Que lo vendan Por debajo De 1,80 Si lo vendes Por encima O sea Si lo vendes A 1,80 O más De repente Esos 20 céntimos No te los cobro Si lo vendes A 1,79 Pum Se baja a 20 céntimos Por tanto Ya estoy obligando A las gasolineras A tenerlo a ese precio Entonces Mucha más gente Irá a tu gasolinera Pero como deciden Hacer las leyes A la puta mitad Sin limitar por arriba Es como Voy a dar una ayuda Universal a todo el mundo Para que la pobreza No sea tan fuerte Pero no limito Nada por arriba No limito El acceso a la vivienda No limito Las comidas No limito El agua La luz El gas La electricidad O lo que sea No limito Las cosas básicas Como no limito Las cosas básicas El precio de las cosas básicas Pues yo ayudo Le doy 300 euros A todo el mundo Para que tenga algo Para comer Y de repente Sus 300 euros Se diluyen Porque todo sube de precio Todo para arriba Todo para arriba Todo para arriba Y ya está Estupendo Y ya está Y no pasa nada Ya está En fin Vamos a ver en que queda todo esto Porque desde luego Son buenas noticias En fin Siguiente noticia Condenada a cadena perpetua La escritora de Cómo asesinar a tu marido Por asesinar a su marido O sea La escritora Del libro Cómo asesinar a tu marido La han condenado A cadena perpetua Por asesinar a su marido Lo mismo el libro Estaba mal escrito El libro tenía que haber sido Cómo asesinar a tu marido Sin que te pillen Le ha faltado la última parte O ahora va a escribir Un libro de la cárcel Que es Cómo salir de la cárcel Y será condenada Por escapar de la cárcel ¿No? ¿O qué? No lo entiendo ¿Vale? Dice Nancy Crapton Browsey La autora que escribió El famoso ensayo Cómo asesinar a tu marido Recibió la orden De pasar el resto de su vida Entre rejas Por asesinar a su propio marido La mujer de Oregón De 71 años Fue sentenciada A cadena perpetua El lunes por asesinato En junio de 2018 Su esposo Daniel Brody Informó la CNN Nancy fue declarada culpable Por el jurado en mayo Los fiscales alegaron Que la escritora mató A su cónyuge Para adquirir la póliza Del seguro de vida De 1,5 millones de dólares Nancy, una novelista romántica Autopublicada Que en 2011 Escribió una publicación De blog Ficticia Autotitulada Cómo asesinar a tu marido Siguió a Daniel al trabajo Y le disparó con una pistola O sea que no fue nada ¿Sabes? Nada trabajado Según The Washington Post Inicialmente compró Un kit de ensamblaje De pistola fantasma No registrado Para llevar a cabo El crimen Pero finalmente Entotó por una pistola De 9 milímetros A partir de Aynan Se supuestamente Cambió el cañón De la pistola Por otro Para asesinar a su arma Para presentar un arma A la policía Que no coincidía Con los casquillos De balas de 9 milímetros Que se encontraron en la escena O sea encima Como novelista de ficción Era bastante mala Porque no consiguió Ejecutar el plan maestro Que ponía su libro Era una puta mierda ¿No? Mírala Hace cuatro años La mañana del 2 de junio del 2018 Dan estaba llenando Cubos de hielo Y el agua en un fregadero Preparándose para su día Como instructor De instituto culinario de Oregón Cuando alguien le disparó En la espalda Y el pecho El hombre de 63 años Fue encontrado por sus alumnos Años más tarde En la corte El abogado defensor de Nancy Argumentó que su cliente No se benefició De la muerte de Dan Y que ella no tenía motivos Para matar a su esposo Los fiscales argumentaron Que las cámaras de seguridad Captaron a Nancy Conduciendo cerca De la escuela culinaria Unos 40 minutos Antes de la muerte de su esposo Según The Washington Post CNN informó Que de Nancy Testificó en el avistamiento Fue simplemente una coincidencia El ensayo de Nancy 2011 Como asignar a tu marido Asume la personalidad De una mujer Que quiere matar a su esposo Aunque su convulsión Conclusión en realidad No aboga por asignar a su esposo La vida real El juez excluyó El ensayo del uso Como prueba del juicio Calificándolo de inadmisible Normal No te ves Tú tienes un ensayo Que tampoco tiene que En un tono irónico En el que asume la personalidad De una mujer Que quiere asignar a su marido Nancy escribió El divorcio es caro Y realmente quieres dividir Tus posesiones Añadió O si te casaste por dinero No tienes derecho a todo eso El inconveniente Es que la policía No es estúpida Te está mirando primero Así que tienes que ser organizado Despiadado Y muy inteligente Nancy concluyó el ensayo Señalando que Es más fácil desear Que la gente muera Que matarla De verdad Dang era una figura Muy conocida Por la comunidad culinaria de Oregón Bla 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 Ya hace falta decir más Pero bueno La noticia de la gilipollas del día Es condenada A cadena perpetua Escritoria De como asignar a tu marido Por asignar a su marido En fin Una escritora Pues ya vemos Bastante mala Porque bueno En fin Siguiente noticia Coinbase Echa fulminantemente A más de mil trabajadores Por email Bienvenidos a Estados Unidos A los despidos masivos Por Zoom Se suma el correo electrónico La caída en picado De las criptomonedas Acompañado de la recesión económica Que se está acercando Parece que ya está teniendo Las primeras consecuencias reales Coinbase Una de las más grandes Plataformas de compra y venta De criptomonedas Está viendo Como su valor en bolsa Está cayendo en picado Y ahora su CEO Responde a esto Con el despido del 18% De la plantilla A través de un email El CEO Y cofundador de Coinbase Brian Armstrong Ha querido explicar La situación actual De la economía Para poder justificar Este despido masivo Que ha realizado A través de una nota Enviada a todos sus empleados Se puede destacar En la nota Que va completamente Al grano Pidiendo prácticamente A todos estos empleados Que no se cabren Tratando de entender Lo que está ocurriendo En el mundo Aunque esto es algo Que se podía predecir Tras la congelación De los nuevos contratos Un despido sin anestesia Por parte de Coinbase Esta es la carta ¿Vale? Dice Si os veis afectados Recibiréis esta notificación En vuestro correo electrónico Personal Porque tomamos decisión De cortar acceso A los sistemas de Coinbase Para los empleados afectados Me doy cuenta De que la eliminación De acceso Se sentirá repentina Inesperada Y esta no es la experiencia Que queríamos dar Que quería para vosotros Dada la cantidad de empleados Que tienen acceso A información confidencial De los clientes Lamentablemente Era la única opción práctica Para garantizar Que ni siquiera una sola persona Tomara una decisión precipitada Que perjudicar a la empresa O a ellos mismos En la próxima hora Todos los empleados Recibirán un correo electrónico De recursos humanos Cada empleado afectado Recibirá una invitación Para tener una conversación directa Con su HRBP Y líder senior De su organización En cuanto menos Es cuanto menos cómico Que se realizará Completamente a través De este proceso Esto se debe a que El email se ve Como primero Se retira el acceso A la base de datos Y luego se envía un email Al recurso humano Al correo personal Para comunicar el despido Y hablar posteriormente Con el jefe de división Esto hace que en un futuro Se puedan generar Algunas reacciones Por parte de los ya ex empleados Como Coinbase Las razones por las que Se establece esta decisión Son varias Las condiciones económicas Que han cambiado De manera repentina El hecho de responder A los mercados Y también el crecimiento abrumador Que tuvo Coinbase Está claro que en 2021 Tuvo un crecimiento espectacular Gracias a muchos clientes Que comenzaron a entrar Para comerciar con criptomonedas Ahora ya han visto Tener muchos empleados Puede ser No ser lo más adecuado Para esta situación Y es posible que en el futuro Veamos muchos más despidos En el caso de que siga Hundiendo su mercado Antes leí una noticia Que no la he traído Pero que también está relacionada Con esto Y era que Las enormes caídas Que están teniendo Todas las criptomonedas Ha provocado Ha provocado Que Todos los Multimillonarios De las criptomonedas Que estaban en la lista De los 100 millonarios Forbes Desaparezcan De la lista Era una curiosidad No me hacía falta Traer la noticia Pero entre el top 100 De los millonarios Más ricos del mundo Había un montón de gente De criptomonedas Pues todo eso Han desaparecido del tirón ¡Bum! Claro, se han desplomado Su fortuna se ha desplomado Ha tomado por culo ¿Vale? Están baratas ahora Así que es buena idea A comprar Y dices Como casi sí ¿Verdad que se va a hundir La crisis mundial que viene Con la recesión Y la caída de las criptomonedas? Verá, verá A ver, con las criptomonedas Lo único que pierden Son los criptobros Así que, bueno Ellos verán, ¿no? Vale Siguiente noticia Los coches excepcionales Seguirán siendo térmicos Esta noticia está traducida Directamente del francés Pero creo que se entiende ¿Vale? Con la nueva ley Del motor Se ha salido una excepción Ferrari No sé si conocéis La excepción Ferrari Y después de 2035 Los coches nuevos Excepcionales por su potencia O por su lujo Supercoches e hipercoches Podrán seguir funcionando Con motores de combustión interna De hecho Se ha concedido una excepción A las marcas Que venden menos de Mil vehículos al año A pesar de la próxima prohibición De la venta de coches Equipados con motor de combustión A partir de 2035 en Europa Bugatti podrá seguir produciendo Y vendiendo su Beirón Un coche de 2 millones de euros Que puede tragar 7,7 litros de gasolina Por minuto a toda velocidad O 25 litros a los 100 ¿Por qué? Gracias a la enmienda Ferrari Presentando la iniciativa De los eurodiputados italianos Los fabricantes de automóviles De lujo O excepcionales en su potencia Superdeportivos e hipercoches Han logrado obtener Un calendario diferente Al de los principales fabricantes Quienes vendan menos De mil vehículos al año Podrán seguir equipando Sus coches caros Con un motor térmico Porque claro Tener un Ferrari Y que no puedas ir pisándole Por la calle Y que lo escuche todo el mundo Pues no es lo mismo Los fabricantes Que vendan entre mil Y diez mil vehículos al año Se benefician de un trato adicional Para pasarse al 100% eléctrico Trato preferencial molesto Es decir Bugatti Que vende entre 60 y 70 coches al año Podrá seguir haciéndolo Sin restricciones En cuanto a emisiones de CO2 Mientras que Ferrari Bentley Raros, caros y prestigiosos O desarrollar un motor 100% eléctrico A partir de 2036 Está sonando la puerta No está sonando la puerta Cabrón No me metas más presión Hijo de puta Porque tengo que salir corriendo Un trato preferencial Que molestó En las redes sociales Sin embargo Una marca como Ferrari Cerró el año 2021 Con 11.000 coches Vendidos en todo el mundo Un aumento del 22% Respecto a 2020 Los fabricantes de coches De lujo Tendrán en todo caso Que adaptar su modelo De negocio O adoptar la motorización eléctrica En resumen ¿Vale? En resumen Los supercoches de lujo Que son los que más consumen Esta gente pueden seguir O sea Los que más contaminan Esta gente pueden seguir contaminando Todo lo que quieran Sin ningún tipo de cortapisas A tope de la copa ¿Vale? Es un poco raro Pero es en plan No hombre Como son coches super lujos Son coches de tal No es utilitario A ver Si os digo la verdad No es significativo A nivel mundial A nivel mundial Todos los Ferrari Bugatti Lamborghini Que hay por el mundo No son significativos O sea Si quitas todos los coches Que no son estas super marcas Y los cambias por coches eléctricos Cambia mucho la cosa ¿Vale? Es significativo A nivel moral Sí, sí Soy muy cabrón Sí, sí Ya cojo Sí Es significativo A nivel moral Lo sé, lo sé O sea Que tú puedas ir Con tu mega Lamborghini Tu Porsche Tu Ferrari No sé qué Contaminando a tope ¿Vale? Y que no haya Bueno Se dice que no le van a prohibir El motor de combustión Pero no te dicen nada De que no le vayan a meter Un impuesto loquísimo Imagínate Que le meten un impuesto Que tienen que pagar 10.000 euros Al año En concepto de Compensación de CO2 Y de tal O que los beneficios De cada coche Que vendan Estas marcas Tienen un impuesto Del 25% En concepto De la venta del coche O sea De los 2 millones Un 25% Lo tienen que dar A la Unión Europea En concepto de contaminación Medio millón ¿Vale? De los 2 millones que cuesta Medio millón A la Unión Europea ¡Bum! En concepto de contaminación Y el usuario encima Tiene que pagar Unos impuestos loquísimos ¿Vale? Bueno Si tienes pasta Hace lo que quieres Si no El peso de la ecología Del planeta Está sobre tu espalda Pues sí Como el tema Agua doméstica O gargadillo Ya Si eres una empresa Y tienes pasta Ok Si eres un pobrecito Ahorra Claro A ti te dicen Oye corta el agua Cuando te cepille los dientes No te bañes Dúchate No sé qué Te dan un montón De tiras del váter Una vez cada dos ¿No? ¿Sabes? Pero si eres rico Puedes tener un campo de golf Una mega piscina Un Ferrari en la puerta Todo a tope ¿Vale? Todo a tope En fin En fin Siguiente noticia El fin de los adblock Y las extensiones de privacidad Cada vez está más cerca Aunque Google dice Que es por nuestro bien Vamos a ver a qué se refiere ¿Vale? Dice A principio de febrero de este año Google lanzó la actualización De la versión beta 99 de Chrome Para que los usuarios Puedan probar nuevas características Ante su lanzamiento oficial Que se prevé en enero de 2023 Uno de los grandes cambios Que introducirá Es que Chrome Dejará de dar soporte A la plataforma de extensiones Heredada Conocida como Manifest Versión 2 Ya que para junio de 2023 Incluso las versiones empresariales De Chrome Impedirán que se ejecuten Las extensiones Tal Los bloqueadores de publicidad Son las extensiones Que más se utilizan Los navegadores De cara para evitar Externuante carga de anuncios Y las ventanas emergentes Que tienen alguna web El exceso de anuncios Es demasiado habitual Esto es un hecho Pero claro Estos bloqueadores Pueden jugar A la contra De grandes empresas Pues bien Los nuevos bloqueadores de anuncios Deberán utilizar Manifest Versión 3 Se espera que extensiones de navegador Como Goster y Privacy Adblocker Ublock Origi Origin Y Privacy Badger Junto con extensiones de scripting Como Tamper Monkey Señadas para bloquear anuncios Y otros contenidos Y así proteger la privacidad en línea Funcionen con menos eficacia Si no No son capaces de hacer La transición a MV3 Según informan Desde alguna de las extensiones MV3 limita ciertas capacidades De estas Y corta el potencial de innovación No sé Aquí supongo que la mayoría Usará Adblock Porque es así Es una costumbre de navegar Yo lo digo siempre Yo solamente tengo un Adblock Y está aquí Está en este navegador Que estoy usando ahora mismo Que es Opera Y lo tengo desactivado La mayoría de webs Porque casi todas las webs ya Si tienes activado un Adblock No te permiten navegar Y ver el contenido Entonces lo tengo que desactivar Prácticamente en todo Y además El modo Dark Que uso Que es este Lo voy a desactivar Para que lo veáis En muchas webs También se detecta como Adblock No sé por qué Porque Bueno Se detecta como Adblock No sé Bueno pues también me obliga A quitar el modo oscuro Que lo habéis visto muchas veces Este no antes también Pero bueno En cuanto a Google Su posición es clara Es por nuestro bien Ya que considera que MV3 Mejorará la privacidad Limitando el acceso A las extensiones De datos sensibles Y afirma que Haber estado trabajando Con los propios desarrolladores De extensiones Para equilibrar sus necesidades Y buscar un punto medio O sea Actualizan a MV3 Que pero es por nuestro bien Es por nuestra privacidad Pero los Adblock Dejan de funcionar Y Google vive de la publicidad Es un poco raro La base es que Según informa ChromeStats Las extensiones de Chrome Más populares Bloquean los anuncios De Google y YouTube Lo que las convierte En una especie De sumidero de ingresos Por lo que aprecia Obvio Que se desarrollase Algún cambio Con todo esto Sobre la mesa MV3 sigue siendo Objeto de debate Mientras se siguen Perfeccionando Las capacidades De la plataforma De extensión Y las API Bueno pues ya está ¿A partir de cuándo? El fin de los Adblock Extensiones de privacidad Está cada vez más cerca Aunque Google dice Que es por nuestro bien ¿Vale? Nos van a quitar Estas extensiones Pero es por nuestro bien Gente Por nuestro bien Google siempre mira Por nuestro bien Porque modifica el código Y se controla Esa modificación Dice Simbox En fin Locurón Y vamos con la última noticia Ya conocemos La duración de la historia De Starfield ¿Ahora del juego de Bethesda? Este que vimos Que me dijiste Que era una copia De No Man's Sky Copia ¿Vale? Copia No es que todo lo que se ha visto Es igual Igual Literalmente De No Man's Sky Que tiene la ciudad Más grande Jamás creada Por Bethesda Siempre ya estamos Con las cosas Más grandes Jamás creadas ¿Vale? El RPG espacial Ha sido protagonista De Xbox Y Bethesda Game Show Que es celebrando El pasado tal Dice Entre todos los anuncios Lo que nos dejó tal RPG espacial De Bethesda Cerró la conferencia Ahora el director Tom Howard Ha podido desvelar Más detalles Charlando para NG Confirmando Que el juego Tiene cuatro ciudades Principales Para explorar Entre ellas Se incluye Niva Atlante La capital United Colony Que está considerada Como la mayor ciudad Jamás creada En cualquier juego De Bethesda Repito De Bethesda ¿Vale? Dice Cuenta con todos los servicios Que puedes esperar Y puedes trabajar En tu nave Allí Dice Pero también En la sede Constellation La facción A la que te unes El último grupo Explorador espacial Algo así Como si la NASA Se fusiona con Indiana Jones Y esta a su vez Se fusiona con la Liga De los Hombres Extraordinarios Ay Dios mío ¿Qué es esto? Ay Dios mío ¿Pero qué es esto? Como si la NASA Se fusiona con Indiana Jones Y esta a su vez Con la Liga De los Hombres Extraordinarios ¿Qué pasa? Hola Saiko Vine a incomodar Dice Raxar No menos no incomodas ¿Por qué vas a incomodar? Dice Todd Howard Ha desvelado además La duración aproximada De la historia principal Que harán falta Entre 30 y 40 horas No me parece excesivo Me parece una duración bien Porque yo es que Más duración no la quiero O sea yo Más duración Misiones secundarias Historia principal No me metas 90 horas 200 horas Historia principal No la quiero tan larga Enriquecelo con secundarias Por favor Curraos la secundaria ¿Vale? Harán falta entre 30 y 40 horas Para completar la misión Principal del juego Y transcurrirá en su mayor parte Junto a Constellation Y New Atlantis La ciudad contará Con mucho más que eso Como multitud de misiones secundarias Y también servirá De punto de partida Para ciertas historias Para comprobar Si las cosas que nos cuenta Todos son ciertas Habrá que esperar un tiempo Ya que tras un retraso Starfield tiene previsto Su lanzamiento Para primera mitad de 2023 Cuando llegará PC, Xbox Series Y Game Pass En 3 de juego Hemos reflexionado sobre tal Todo lo bueno ¿Vale? Pues ya está Pues ya sabéis 30 y 40 horas Para mí es Un tiempo de historia principal Buenísimo Elden Ring 250 horas para acabar el juego Jugando como casual 250 horas Me parece muchísimo Elden Ring O sea ¿Seguro? A ver How long to beat How long to beat Esta web te dice El tiempo que se tarda En acabar un juego ¿Vale? Voy a quitar el modo oscuro Elden Ring Elden Ring Historia principal 51 horas Historia principal Más extras 96 horas y media Si lo quieres completar todo 129 horas ¿Cuántas reviews Son estas? En PC De una media De 1700 personas En PC 196 en Playstation 4 864 en Playstation 5 En Xbox One 24 personas Y en Xbox Series 216 personas Más relevante Es PC Diríamos 1700 horas Historia principal 49 horas Mind más extras 96 Y 100% 135 Y el más rápido Lo ha hecho En 13 horas Y el que ha tardado más 365 Esa persona Pues se ha puesto A pasearse por el mundo ¿Vale? Lo digo por Por dar Por dar un dato Más específico Gente Y lo vamos a dejar Por aquí Me tengo que ir Luego Por la tarde A las 4 Seguiremos probando demos Pero recordad Que tengo dentista Y seguramente Empiece un poquito más tarde Avisaré por Discord Si no A las 4 Y más de siempre Nos vemos aquí Gente Besote Feliz mañana Y descansar Chao Nos vemos Chao Chao Chao